Las cifras entregadas hoy sobre la muerte de personas en los recintos del Sename y también en recintos ambulatorios han causado gran impacto. Vamos a conversar al respecto con el exdirector de este servicio, Francisco Estrada. Señor Estrada, buenas noches. Buenas noches. Estas cifras abarcan un periodo que incluye también su mandato al mando del Sename. ¿Qué responsabilidad asume por lo ocurrido durante esa gestión? La que le corresponde a cualquier director, por supuesto. Hicimos esfuerzos por mejorar la información diaria de cada centro que existía en el país, pero el entorno institucional era tremendamente complejo. El sistema informático de Sename es un sistema muy, muy deficiente en ese sentido y tuvimos que recurrir a otros mecanismos para poder obtener información de lo que estaba ocurriendo en el servicio. Señor Estrada, pero la pregunta era otra. Usted nos dice que asume la responsabilidad que le corresponde a cualquier director. ¿Cuál es la responsabilidad que le corresponden los fallecidos durante su periodo a cualquier director? ¿Cuál es esa responsabilidad? Todo el haber hecho todo lo posible por saber en qué condiciones estaban los niños al cuidado de uno y tomar las medidas para mejorar esas condiciones. En mi gestión, mi primer esfuerzo fue información. Es decir, saber exactamente cuántos niños estaban durmiendo en los centros que estaban al cuidado de Sename. En segundo lugar, realizar supervisiones nocturnas, realizar supervisiones en hogares y supervisiones sorpresa en centros privativos de libertad. Fueron los mejores esfuerzos que pude realizar yo y los equipos que me acompañaron en mi horario de gestión. Perdón, usted como director, por lo tanto, cuando llega al cargo, ¿no sabía cuántas personas había a cargo del Sename? ¿No era información que estuviera disponible para quien llegaba al cargo de director? El sistema informático de Sename, que se denomina Senainfo, es un sistema que entrega información con un fuerte desfase y es una información que no está diseñada para la gestión del sistema, sino que está diseñada para otras cuestiones, para el pago a los colaboradores, básicamente. Por lo tanto, no era un sistema que entregase información diaria de cuántos niños habían dormido la noche anterior. En la primera semana que yo estuve a cargo, implementé un sistema que consistía en tener minutos diarias a las 9 y media de la mañana, yo y mi equipo directivo, de cuántos niños habían estado anoche y qué novedad había existido en los distintos centros del país. Aparte de cuántos niños estaban a cargo del Sename, usted en ese minuto se preguntó cuántos niños fallecían al día, al mes, a la semana en el Sename. ¿Usted nos podría decir al día de hoy cuántos de esos niños fallecieron bajo su mandato en el Sename? No, no, yo no carezco la información de hoy día de lo que existió en ese tiempo, pero la preocupación por los niños muertos ya la tenía, los niños que fallecen en el Sename, la tenía mucho antes de asumir la dirección del Sename. El 2002 hoy dirigí una investigación que mapió una cantidad de niños muertos en centros penales juveniles, y en el 2007, estando en el Ministerio de Justicia, publiqué como director del Departamento Menorio, un honor estadístico en que contabilizamos también muertos en Sename, en Gendarmería y en Carabineros en ese minuto. ¿Usted no sabe cuántos fallecieron entonces durante su gestión? No, en este minuto no tengo esa información, la debo haber tenido en ese minuto, y hicimos una información estadística, recuerdo, como en septiembre, acerca del funcionamiento de la ley penal juvenil en ese minuto, y fue la mejor información que existía. ¿Se investigó en profundidad, en términos tanto de sumario interno como de denuncias ante la Fiscalía, cada uno de esos casos de menores que morían? Sí, cada información que yo recibí fue, se inició la investigación sumaria respectiva y se ordenó en ese sentido. Entonces, ¿usted podría afirmar que de los 74 fallecidos cuya muerte no tiene una causa concreta, que ha informado hoy día Solange Huerta, ninguno de esos 74 sin saber qué causas de su fallecimiento son de su periodo? No, podría asegurarlo como usted me lo solicita, porque me carezco la información precisa del nombre de los niños y de la época. Repito nada más que la construcción de información era muy deficiente, y los déficits en construir información han sido un factor importante en la demora que tuvo la actual dirección para construir esta información. Es decir, pueden haberse producido fallecimientos que no fueron reportados a ningún nivel directivo por parte de los respectivos responsables, y entonces yo no podría asegurarle respecto a ese sentido. Una vez que se vayan conociendo más detalles, yo podría complementar esa información. ¿Por qué esta información completa, como catastro, recién se transparenta ahora, y no se transparentó y se hizo público antes? Mira, me parece a mí que el trabajo que ha realizado la actual directora es un trabajo muy valioso, con una realidad dolorosa, pero necesaria de asumir por la sociedad. Ustedes están conversando hoy día conmigo de la muerte de este conjunto de niños, pero los niños han muerto muchas veces y muchos años, y sin que haya habido preocupación mediática en este sentido. En el año 94 murieron dos clientes míos quemados en el centro penal juvenil de San Bernardo, y no hubo ningún periodista preocupado de estos temas. Quienes tenemos trabajado por años en materia de infancia, no hemos conseguido que la sociedad logre poner en el centro la preocupación a los niños, y la única forma de conseguir atención mediática muchas veces tiene que ver con la delincuencia juvenil. Ese es un tema que suele ser llamativo para el mundo de los medios. Los niños que están en los hogares son una población que jamás había sido visitada por las cámaras de televisión, sino hasta en la muerte del Iseata, hace muy poquito. Eso ha significado que los recursos que se destinan, las prioridades, la agenda de distintos directivos, no han logrado focalizar su atención con la magnitud y la urgencia que se requiere en esta población tan sensible. Perdón, pero, o sea, ¿no se transparentaban las cifras porque los medios de comunicación no estaban preocupados, o porque la tele no estaba preocupada de un tema? No veo qué tiene que ver eso con que las cifras no se transparenten. No, no me parece que entiendes bien lo que estoy planteando. Lo que estoy planteando es la carencia de una preocupación social respecto a esta realidad. Y eso significa entonces que se entregan pocos recursos, que se cuenta con sistemas informáticos deficientes, que no se le dan urgencia los proyectos de reforma a esta cuestión, que cuando se hacen iniciativas de cambio, esas iniciativas son detenidas y abortadas, y eso no provoca ninguna preocupación. Por lo tanto, los procesos de cambio en esta materia deben ser alentados y sometidos a escrutinio y no ser simplemente tapados y silenciados cuando se están realizando estos cambios. Entiendo la segunda parte de lo que dice, pero nuevamente en torno a su afirmación, corrija usted si lo estamos interpretando mal, pero usted dice que a raíz de la poca atención mediática no se lograba hacer una masa crítica para juntar los recursos, para que fuera prioridad. Usted lo decía recién, como no había una atención mediática no se lograba que finalmente este tema fuera prioridad. Perdón, es que déjenme para explicarle bien lo que le estoy preguntando. Usted decía que como no había atención mediática no se lograba que hubiera tampoco recursos suficientes y que esto fuera prioridad. O sea, usted diría que entre los políticos, entre las autoridades del país, si es que esto no estaba en la primera plana de la atención pública, con toda la autocrítica que tenemos que hacernos y lo comparto a los medios, pero si no estaba en la primera plana, entonces de por sí los políticos no lo podían poner ellos dentro de sus prioridades. La preocupación mediática es una de las dimensiones de la preocupación social, no es la única y no establezco ninguna relación causa-efecto ni esta como la más preponderante. Hay falta de preocupación de parte de todo tipo de dirigencia y élite, no solamente la política, la preocupación académica también, salvo muy contada iniciativa, en la cual algunas tuve el honor de participar, se termina abrillado por su ausencia en esta realidad. Si usted pregunta cuáles son las publicaciones académicas que estudian hoy día la realidad de los niños en protección, son escasísimas. ¿Cuántos fondes de CIT se han dedicado a esta cuestión? Ninguno. Yo le puedo asegurar que no hay ningún fondes de CIT dirigido a esta realidad en los últimos 15 años del país. Por lo tanto, salvo tenemos el abuso sexual infantil, pero tenemos como país una deuda de darle la prioridad a los temas de infancia, la prioridad que se merecen. Señor Estrada, usted diría que hoy, en el año 2016, ¿es más seguro para una familia cuyo niño está en una situación vulnerable entregarle al Sename en las condiciones en que ha recibido que se quede en esa familia? ¿Está más seguro, se pueden sentir tranquilos las familias que entregan a los niños al Sename? Perdón, hay una información que subyace a su pregunta que es incorrecta. Nadie entrega niños al Sename. Bueno, está bien. Cuando son ordenados, cuando son ordenados porque los declara la justicia. Generalmente con la oposición de la familia. Está bien. Corregido ese punto. Cuando se determina judicialmente, ¿se puede quedar tranquilo a la familia? No, no. No, por supuesto que no. Yo acabo de discutir en sede judicial justamente la internación de un niño de apenas tres años de edad en la Casa de Nación del Niño que me pareció una internación absolutamente inadecuada, existiendo una abuela por medio que podía hacerse cargo al niño. Y afortunadamente después de tres meses conseguimos que el niño retornara a su vida con su abuela. Pero fue un niño que pasó tres meses que jamás debió en los pasados en un centro del Sename. Existen hoy día internaciones que tienen sentido, por supuesto, pero hay muchas internaciones que no están siendo sometidas al escrutinio que se requiere. Para ponerlo en otros términos, señor Estrada, del total de niños que son internados en el Sename, ¿qué porcentaje de ellos estarían mejor si se les dejara dentro de sus entornos, aunque fueran entornos de cierta vulnerabilidad? Carecemos de información para responder adecuadamente su pregunta. Uno puede responderla, intentar una respuesta desde la experiencia. Yo diría que hay un número importante de niños que la privación de libertad con fines tutelar y protectores no está siendo utilizada como último recurso, existiendo algún tipo de familia, adulto significativo que pudiera nutrir al niño en un espacio más cercano a su hogar. ¿Están seguros hoy día los niños en el Sename? Bueno, las cifras muestran que hay series de razones para creer que hay condiciones que no ofrecen esa seguridad, pero además tenemos problemas con el trabajo de la unificación familiar. Es decir, no solamente tenemos problemas que una cuestión tremendamente significativa, que pueden sufrir un grave daño a su vida, sino que además tenemos problemas con el alejamiento de su familia, incluso cuando no se producen esas situaciones más dramáticas. Francisco Estrada, exdirector del Sename, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Prime. Muy buenas noches. Gracias a ustedes.